crecimiento decrecimiento máximo mínimo etc entonces esto lo vamos a hacer con un ejemplo que conocéis muy bien que habéis vivido en vuestras carnes no espero que no pero vamos mmm ahora mmm nivel de arco en sangre entonces una persona en estado normal tiene un poquito de arco en sangre muy un poquito lo mínimo para llevar a cabo ciertas funciones vitales entonces esta corazón las 12 de la noche por ejemplo la 00 te va la fuente te podía ir a ver las estrellas o te podía ir a a la biblioteca leer un libro o te podía ir a jugar al ajedrez pero te va la fuente porque porque es lo que hace todo el mundo como lo hace todo el mundo pues yo también lo hago mmm te tomo una copa crece nivel de arco en sangre buenos días te tomo otra copa vuelve a crecer nivel de arco en sangre está un ratito sin beber vale entonces nivel de alcohol baja un poquito pero te vuelve a tomar otra copa vuelve a subir y otra copa y vuelve a subir y otra copa y vuelve a subir vale vamos a suponer que ya no beben más mmm entonces la tasa de alcohol en sangre va bajando hasta alcanzar otra vez el nivel que tenía o el nivel mmm que tiene normalmente en sangre vale entonces las preguntas que suelen hacer son estas intervalos de crecimiento y decrecimiento crecimiento yo voy a poner así y decrecimiento ¿qué tal? y decrecimiento y declarar y y de qué hora a qué hora crece de 0 a 1 crece, yo voy a poner este cerrado y este abierto luego decrece de 1 a 1 y media, más o menos de 1 a 1 a 30 este disco lo que pone abierto luego vuelve a crecer de 1 a 30 a 3 de la mañana se pone unión con el intervalo 1 a 30 a 3 de la mañana y luego vuelve a bajar de 3 de la mañana vamos a considerar que estamos hasta las 8 de la mañana o que consideramos o tomamos medidas hasta las 8 de la mañana de 3 de la mañana a 8 de la mañana ¿tiene máximos o no? ¿cuál? ¿cómo? pues tiene un máximo aquí y otro aquí y tiene un mínimo aquí ¿vale? entonces el máximo es el punto a la 1 de la mañana no he puesto la medida aquí vamos a suponer que el nivel normal es 0,05 por poner algo yo no tengo ni idea 0,1 0,2 0,3 como se pone que ahí tiene 0,5 y aquí tiene 1,2 borracho máximo 1 0,5 y el máximo absoluto porque hay otro máximo pero no lo supera el máximo de toda la función es 3 1,2 ¿cuál es el mínimo? ¿eh? no sé yo el mínimo es a la 1,5 que tengo 0,4 se diré bueno este número es más pequeño pero no es un mínimo para que sea un mínimo tiene que ser así ¿vale? otro sistema de funciones la tendencia esta función tiende a algo ¿no? ¿tiende a subir en hora próxima a la 2 no, no tiende a valer 0,05 que es el nivel normal de arco en sangre cuando no no consumes nada en un nivel que tiene la sangre porque hace falta el arco para ciertos procesos vitales tendencia tendencia tiende a 0,05 es el valor que tiene al final y que se mantiene ¿vale? y ahora acababa de pensar una cosa y se me ha olvidado así otra cosa más el recorrido ¿qué es el recorrido? ¿qué es el recorrido? ¿qué es el recorrido? ¿cómo? no es el dominio el recorrido es los valores de i que puede tomar valores de i que toma la función entonces el recorrido aquí es desde 0,05 hasta ¿cuánto? es esto del valor más pequeño al valor más grande que puede tomar entonces el recorrido de esta es ¿de cuánto a cuánto? de 0,05 a 1,2 ¿y el dominio cuál sería? si hemos tomado medidas hasta la 8 a la mañana pues el dominio sería de 0 desde la 0,0 hora hasta la 8 y punto todo es pin, pan, pin, pan esto no tiene nada hasta la 9 hasta la 9 hasta la 9